Fernando, un saludo para toda la gente del mundo ciclístico y lo que significó este mundial para usted. Pues muy contento de estar acá, pues feliz de representar a Colombia y feliz de haber estado ahí en el top 10, en el séptimo lugar. Gracias a Dios las cosas se dieron, pues nos habíamos preparado muy bien allá en Colombia y con mis compañeros, una buena labor de equipo y pues hicimos todo lo mejor por Colombia. ¿Cómo se desarrolló esa última vuelta sobre todo y el embalaje final? Pues la última vuelta fue una vuelta muy rápida y todos querían estar adelante, pero ya en la última, la subida de kilómetros 200 que había, entonces ya se seleccionó el grupo y los que quedaron los más fuertes adelante, pues ahí les gustaba yo, pues gracias a Dios las cosas se dieron. Presidente de la Federación, ¿qué significado tiene esta carrera para usted, mirando que es el presente y el futuro del ciclismo colombiano? Yo creo que en esta categoría Colombia es muy fuerte, lo viene demostrando ya varios años, ganándose el Tour de la Avenida y muchas otras carreras en Europa de esa edad, de modo que la verdad para Colombia es un orgullo que haya puesto dos corredores entre los 10 del top del mundo, lo que nos garantiza, primero que vamos a tener futuro y segundo que tenemos grandes corredores para el ciclismo colombiano. Esteban, estoy grabando para Mundo Ciclístico, mándale un saludo a todos los visitantes y cuéntenos cómo fue ese Mundial hoy. Saludos muy grandes a todos los visitantes de www.realistamundoclístico.com, la carrera hoy sale muy bonita, como siempre lo he dicho es muy bonito ver el equipo del bus de con deporte, ver que los muchachos siempre estuvimos adelante ayudando a todos, se copió muy en equipo a pesar de que éramos cuatro, es un poco de desahor porque tuvimos muchas colaciones de medallas, pero el ciclismo, aunque da muchas carreras y deseándole el sorteo a los muchachos de mañana y ahora se ahorita que hace la carrera. La experiencia adquirida a lo largo de la temporada, la seguridad, la confianza, es muy válida en este tipo de carreras como la de hoy. Sí, es muy bonito, ahora la experiencia y todo que se ha adquirido porque se corre un poco sin el pánico escénico, entonces está un poco más tranquilo y con mucha cabeza fría, que es lo que se necesita para definir una carrera como esta. ¿Cómo termina su temporada? ¿Qué sigue después de hoy? Salud a la gente de su casa que también visita el mundo ciclístico. Hola, mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi papá está conectada bastante con lo que tenía en marcha. Creo que no va tan bien, pero... Bueno, es que es mala familia.